Música Bienvenidos, bienvenidos Carlos El interés que hemos visto por el pensamiento de Marx y la mirada que tiene sobre Carlos Peña se muestra en la numerosa concurrencia que ha venido a escuchar De Carlos Peña podemos decir que tiene la figura muy escasa entre nosotros de un intelectual público Un intelectual público es un pensador pero un pensador que habla verazmente Esto requiere, pienso Foucault una actitud, una actitud vital constante, independiente y en el sentido último de la palabra filosófica creo que Carlos tiene esas condiciones y estamos contentos de que hoy vuelva a estar con nosotros Bienvenido Carlos Una pequeña cosa antes de que comience Carlos para tener el mayor orden posible después de la presentación vamos a abrir preguntas pero como hay mucha gente y son muchas y de modo bastante arbitrario vamos a tener solo cuatro preguntas dos de esta mitad a la sala y dos de la otra mitad a la sala es al azar y Carlos va a tener que contestarla todas juntas si terminamos antes de la hora indicada que serían según mi reloj las 25 para las 9 que estamos partiendo le haríamos dos más ¿ya? Carlos por favor Bueno ante todo agradezco mucho la invitación del Centro de Estudios Públicos para intervenir ante ustedes identificando las que juzgo son las ideas centrales del pensamiento de Marx y luego hacer el esfuerzo de dilucidar qué aspectos de esas ideas habrían envejecido se habrían enmohecido como consecuencia del paso del tiempo y de la historia para alcanzar ese objetivo que consiste como digo en identificar los aspectos centrales del pensamiento de Marx por una parte y luego intentar ubicar aquellas ideas que pudieran haber envejecido voy a dividir lo que enseguida diré en dos grandes partes en la primera voy a intentar dar un vistazo general al contenido conceptual al argumento central que en mi opinión desenvuelve Marx y luego de eso luego de ubicar a Marx en el panorama intelectual de la época en que vivió e intentar dibujar las ideas que pensó voy en la segunda parte a identificar cuatro aspectos que en mi opinión a la luz de la literatura y del inexorable paso del tiempo han envejecido en la obra de Marx confío que esta última parte dé lugar a algún tipo de polémica con ustedes cuando uno mira el panorama intelectual la historia intelectual del siglo XIX la figura de Karl Marx refulge se empina por sobre todas las demás es verdad que el siglo XIX fue el siglo de Hegel quien publicó nada menos que la fenomenología en 1807 y más tarde en 1821 la filosofía del derecho y es cierto que también el siglo XIX es el siglo de Nietzsche por nombrar otro gran filósofo y en algún sentido también en parte el siglo de Husserl y también el de Conte el gran creador de la sociología contemporánea y si echamos un vistazo a la literatura es también el siglo XIX el de Víctor Hugo cuya obra literaria se entelaza con la cultura política nada menos que la Francia de todo el siglo XIX y también el siglo de Oztoyevsky de quien dijo Freud que había inteligido como ninguno los recovecos del corazón humano todo eso es cierto pero incluso si uno compara a Marx con esos grandes nombres su estatura se destaca notoria e indesmentiblemente porque en medio de ese gigantesco panorama de grandes intelectuales Marx es el único que logra elaborar una teoría de la modernidad de la modernidad capitalista nada menos que hace el esfuerzo de situar esa modernidad capitalista en el tiempo histórico que nos ofrece un método para lograr inteligir ese tiempo histórico y al mismo tiempo es el único de todos quienes escriben durante el XIX y durante el XX podríamos agregar y sin ninguna duda el XXI el único digo que a punta de ideas fue capaz de modelar la vida de millones y millones de seres humanos y prácticamente dibujar casi a mano la historia política del siglo XX no hay habría que comenzar diciendo otra figura como la de Marx la vida de Marx estuvo salpicada de inconsistencias habría que decir para trazar acá nada más algún dato biográfico mínimo menciono dos de ellas que en mi opinión son dignas de ser subrayadas la primera es que como él dijo a Engels en una carta famosa nunca nadie había escrito tanto con tanto fervor y con tanto entusiasmo acerca del capital y del dinero sin tener siquiera un céntimo en los bolsillos la vida de Marx estuvo salpicada trufada atravesada por la miseria y por desgracias personales gigantescas a las cuales debemos seguramente buena parte de su pensamiento porque Marx al igual que los grandes hombres solió escribir creo yo para escapar de las desgracias personales y olvidarlas siquiera por un momento y junto con ello junto con esa contradicción hasta cierto punto irónica hay otra más gigantesca todavía en la obra de Marx y es que Marx hacia 1859 sostuvo que las ideas eran una variable dependiente de la historia una suerte de epifenómeno accidental y que solía depender más bien de cuánto variaban las condiciones materiales de la existencia humana pero las ideas dijo él no eran capaces de modelar la historia puesto que simplemente la expresaban pues bien el capital la gran obra de Marx refuta justamente la tesis que él se esmeró en el ahora porque el capital que aparece en la segunda mitad del siglo XIX en apenas cuatro décadas desata la más gigantesca revolución política y social a que ha asistido la historia contemporánea y cambió la fisonomía del mundo de manera que Marx está preso de una inevitable paradoja y es que el intelectual que se esmeró por mostrar que las ideas no eran muy relevantes a la hora de configurar la historia al tiempo de formular esas ideas performativamente negó como digo su propia tesis fue habría que agregar y antes de ir a sus ideas centrales un escritor formidable no sólo por la cantidad de páginas que redactó y escribió sino por la estructura dramática que era capaz de darle a cada una de las cosas que escribía el brillo literario fulgurante que era capaz de acuñar para expresar sus ideas el afán polémico con que escribía Marx era uno de esos escritores que no parecía necesitar lectores sino rivales para poder escribir prácticamente toda su obra es un esfuerzo polémico contra alguien contra la economía política clásica del capital la miseria de la filosofía contra la filosofía de su época y suma y sigue Marx es realmente un pensador polémico en el mejor sentido de la expresión y un escritor creo yo de gran brillo si ustedes revisan el capital y seguramente lo han visto es sorprendente el rigor la paciencia la minuciosidad con que Marx recoge cada una de las fuentes a las que se refiere la cantidad de citas con que adorna el capital una práctica que si ustedes revisan bien la historia intelectual del 19 hasta ese momento no se hacía de manera que Marx podría haber sido un profesor universitario hoy día y le habría ido muy bien seguramente escribiendo papers científicos con el rigor con que escribió el capital sobre eso no cabe creo yo ninguna duda finalmente fue un sujeto precoz y precozmente consciente de su genio escribió una famosa carta al padre que hoy día los biógrafos recogen el año 1837 tenía recién cumplido a los 19 años y a diferencia de la carta al padre de Kafka no hay en ella ninguna angustia existencial ningún sopor metafísico se trata de la carta de un hijo que adora a su padre su padre es un abogado judío converso y un joven que revisa su propia trayectoria intelectual a los 19 años anunciándole a su padre con todo detalle que ha llegado a la conclusión que el idealismo de Kant y de Fichte no vale demasiado la pena y que hay que empezar a estudiar a Hegel todo esto a los 19 años y lo más notorio de esa carta esa famosa carta al padre que como digo uno podría comparar con la de Kafka aunque en un registro distinto compara su propio desarrollo intelectual el que hasta ese momento había tenido y el que esperaba tener nada menos que con la historia universal lo que muestra de qué manera el joven Marx tenía una idea de sí mismo y una expectativa gigantesca que la historia lo probó su vida no defraudó en absoluto sino que más bien logró realizar con total plenitud pues bien ¿qué ideas fueron las que pensó Marx? ¿cuáles fueron las ideas centrales que permitirían explicar el hechizo intelectual político e histórico que Marx logró ejecutar? esta es la pregunta que debiéramos intentar responder de toda la obra de Marx no cabe ninguna duda si atendemos a su propio juicio que lo principal de su creación intelectual está contenida en el capital es verdad que hoy día suelen citarse multitud de textos los manuscritos del año 44 aquellos que escribió mientras estaba de luna de miel leyendo a Rousseau los grundrices que fueron sus estudios de economía política del 57 y el 58 pero si atendemos al juicio que Marx tenía respecto de su propia obra no cabe ninguna duda que lo fundamental que él pensó o que él creía era fundamental en lo que él había trabajado está en el capital una obra le dice a uno de sus corresponsales Meyer por la que he sacrificado mi vida mi felicidad y mi familia este era el estatuto que Marx confería al capital el capital como ustedes saben se publica recién en la segunda mitad del 19 termina Marx de escribir el tomo primero del capital el único que debemos a su pluma lo termina de escribir digo el 13 de agosto de 1867 exactamente a las 2 de la madrugada cosa que sabemos porque le escribe una carta a Engels contándole a esta hora acabo de poner punto final al primer tomo del capital y si bien el capital se concluye en esa fecha y a esa hora precisa a las 2 de la madrugada del 13 de agosto de 1867 no cabe ninguna duda que el argumento narrativo la visión de la historia que Marx tenía y cuya estructura conceptual intenta develarse en el capital esa narrativa que conocemos como marxismo estaba ya presente en él desde por lo menos el año 1848 que es el año en que publica el manifiesto comunista un año exactamente antes que migra a Londres en el manifiesto comunista ya se dibuja como si fuera el bosquejo una novela prácticamente toda la teoría de la historia que Marx va a intentar develar en el capital ahora más científicamente ¿no? y ustedes conocen el manifiesto comunista el manifiesto comunista es un panfleto brillante que escribe con Engels donde describe la sociedad moderna es decir el capitalismo que estalla ante sus ojos y cuando ustedes leen el manifiesto comunista aparece en realidad el escrito de un publicista de alguien encargado de aleccionar a las personas para que adhieran a la sociedad moderna que está brotando ante él porque efectivamente él presenta el capitalismo como una formación social formidable una fuerza misteriosa vital que ha alcanzado logros superiores en la historia humana a cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar los acueductos romanos las pirámides egipcias palidecen dice Marx al lado de la fuerza creativa que tiene el capitalismo que es una formación social que ha dado lugar dice él a las mayores y mejores transformaciones que los hombres hubiéramos podido siquiera imaginar pero al mismo tiempo que Marx constata este espléndido dinamismo del capitalismo en el manifiesto comunista al mismo tiempo toma nota que junto a esa formidable creatividad y a ese acopio de riqueza que el capitalismo es capaz de producir con la misma y pareja intensidad produce miseria y en consecuencia Marx constata en el manifiesto comunista que el capitalismo o la sociedad moderna que para estos efectos es exactamente lo mismo está atravesado por una gigantesca contradicción desarrolla las fuerzas productivas de tal manera piensa Marx que no es descaminado pensar que pudieran ellas acabar con la escasez haciendo posible la libertad humana pero al mismo tiempo y por motivos que habría que dilucidar produce una miseria como nunca antes la habíamos visto esta mezcla de una poderosa fuerza creadora y al mismo tiempo de una profunda y muy severa injusticia que se manifiesta en la producción de pobreza y de miseria es lo que llama la atención a Marx el manifiesto comunista es el intento de explicar conceptualmente este fenómeno sosteniendo Marx que en realidad en la sociedad moderna anida una contradicción profunda y hasta ese momento irresoluble entre por una parte unas fuerzas productivas que objetivamente permitirían la realización de la libertad por la vida de suprimir la escasez pero por un conjunto de instituciones al mismo tiempo surgidas de esas mismas fuerzas entre las cuales está el Estado que sujetan por decirlo así que sujetan estas fuerzas liberadoras que el capitalismo anida hay una contradicción en suma entre la formación social superestructural diríamos siguiendo la terminología del año 59 por una parte y la capacidad creadora del capitalismo esta contradicción que se expresa como una contradicción de clases dice Marx en algún momento habrá de acabar y habrá de acabar cuando la clase explotada aquella con cuyo sudor se expande esta gigantesca productividad se revele expropie a los expropiadores y el manifiesto termina con esa espléndida esa espléndida cita proletario del mundo unidos este relato que es un relato casi novelesco del manifiesto comunista es la idea que Marx tiene finalmente de la historia el problema es que no cuenta el año 48 cuando se escribe el manifiesto no cuenta todavía con ninguna teoría que permita explicar cuál es el mecanismo íntimo que permite que este fenómeno se produzca entre el año 1848 que es el año del manifiesto y la fecha el 13 de agosto del 67 como yo decía adelante Marx hace un gigantesco esfuerzo por intentar dilucidar el mecanismo íntimo que hace que la modernidad con todas sus contradicciones se produzca toda su estadía en Londres es el gigantesco esfuerzo por esclarecer lo que va a llamar en alguna de sus cartas el secreto o el misterio del capital que en términos sociológicos contemporáneos diríamos el secreto de la sociedad moderna alcanza resultados notables cuando principia estudiar economía política sabemos eso porque los Grundrisse que son los materiales que estudió en la biblioteca del museo británico a la hora de componer el capital han llegado hasta nosotros como ustedes saben yo no puedo asistir ahí porque Marx era un estudioso minucioso casi con paciencia casi benedictina que tomaba nota ficha hacía anotaciones de los libros que leía recogía observaciones críticas sabemos exactamente cómo se fue conformando el argumento del capital ya el año 1859 cree ya tener el argumento final cree tener el secreto del capital y el argumento final que permite conceptualmente exponer ante el público ese secreto el argumento final lo expone en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859 que es el texto que sigue a los Grundrisse famosos los Grundrisse son los apuntes con que estudia economía política y escribe luego la contribución a la crítica de la economía política que lleva un prólogo el famoso prólogo de 1859 desechó una introducción que era del año 57 luego de haber leído la ciencia de la lógica de Hegel pero ese es un detalle técnico que podemos poner en paréntesis por ahora escribe el famoso prólogo de 1859 resumiendo sus tesis fundamentales que son aquellas que van a adornar digámoslo así narrativamente las tesis del capital y que dice el prólogo del año 59 todos ustedes lo conocen y lo ofendo prácticamente si lo reitero pero Marx dice más o menos lo que sigue dice hasta ahora me había dedicado a la jurisprudencia Marx es un tipo que había estudiado derecho se había doctorado en derecho por supuesto y dice el resultado general a que llegué año 1859 y que una vez obtenido me sirvió de guía para mis estudios puede resumirse como sigue estoy citando textual en la condición digamos en la producción social de su existencia los hombres contraen dice él determinadas relaciones de producción que son dependientes del desarrollo de las fuerzas productivas y sobre esas relaciones de producción agrega se erige una gigantesca superestructura jurídica política y cultural que es una expresión fundamental agrega de las condiciones materiales de existencia la clave en consecuencia del desarrollo histórico sospecha Marx en el año 59 es el cambio en las condiciones materiales de la existencia humana de ahí la frase que está en el prólogo del 59 no es la conciencia verdad del hombre lo que determina el ser sino que el ser social es lo que determina su conciencia la clave en consecuencia es el cambio en las condiciones materiales de la existencia humana llega un punto dice Marx donde el cambio de las condiciones materiales de la existencia entra en desarrollo digamos en contradicción con la gigantesca superestructura que hasta ese momento se había erigido sobre ella y se abre entonces una época de revolución social con una particularidad agrega Marx en el prólogo del 59 la contradicción que se produce entre el desarrollo de las fuerzas productivas diríamos y las relaciones de producción que han surgido a su sombra en el capitalismo es la contradicción final y augura entonces en el prólogo del 59 que una vez que esa contradicción se resuelva se podrá dar el salto desde el reino de la necesidad es la expresión que utiliza al reino de la libertad habrá entonces concluye terminado la prehistoria humana ya habrá comenzado la verdadera historia humana ya veremos qué quiere esto decir desde el punto de vista político el texto que acabo de reseñar recién que como ustedes ven tiene un grado mayor de sofisticación conceptual que la narrativa espléndida pero panfletaria finalmente del manifiesto comunista debiera ser completado todavía con un texto también muy temprano del año 45 que es la ideología alemana un texto que escribe con Engels que no publica Marx en una de sus cartas dice que una vez que aclaró sus ideas lo dejaron entregado a la crítica roedora de los ratones esa es la expresión que lo utiliza es la ideología alemana donde él imagina esto que llama reino de la libertad y lo que afirma en ese párrafo famoso que paso ahora a citar y que va a reiterar luego en el tomo tercero del capital es que llegará un momento cuando esta contradicción se resuelva y el salto al reino de la libertad se produzca ya veremos qué quiere decir todo esto llegará un momento dice en que la división coactiva del trabajo habrá desaparecido y usted podrá ser podrá dedicarse en la mañana dice a leer en la tarde a pasear en la noche a crítico sin que por eso sea ni pescador ni lector ni crítico porque no hay división coactiva del trabajo esta es la imagen casi una ensoñación novelesca que el Marx del año 45 me dicen ustedes tiene en la cabeza estamos hablando del año 45 un año después de los famosos manuscritos de París del año 44 pero esta es una imagen que como digo a pesar de ser una imagen de eso que se llama el joven Marx persiste en su obra como lo prueba el tomo tercero del Capital donde una imagen muy semejante aparece cuando Marx imagina el reino de la libertad como una asociación voluntaria de productores que suprime la división coactiva del trabajo ya vamos a ver qué dice la literatura posterior sobre este paso fundamental del argumento de Marx pero como decía el esquema narrativo y conceptual de en qué consiste cuál es la condición de la modernidad de la modernidad capitalista está ya formulado en estas obras que acabo de trazar a grandes líneas la otra que habría que mencionar es la crítica al programa de Gota para que vean ustedes cómo hay una cierta coherencia narrativa en esta especie de ensoñación novelesca y magnífica sin ninguna duda que tiene Marx en la crítica al programa de Gota que es la crítica al programa socialdemócrata alemán Marx estamos hablando esta vez del año 1875 ya publicó el capital esgrime el lema que la sociedad comunista dice él que el reino de la libertad podrá algún día escribir en su bandera de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad como ustedes ven tanto las imágenes notables del manifiesto comunista la armazón conceptual más rigurosa del prólogo del 59 lo que he llamado la ensoñación magnífica que aparece en la ideología alemana y en el tomo tercero del capital y este lema que aparece en la crítica al programa de Gota completan este cuadro magnífico que Marx tiene en la cabeza respecto de qué de la situación íntima de la modernidad capitalista por una parte pero al mismo tiempo del lugar que ella posee en el continuo de la historia o más bien habría que decir echando mano al prólogo de la prehistoria porque sólo cuando termine pasaremos a la historia en opinión de Marx y ya veremos qué puede significar esto conceptualmente pero como decía la cuestión que sin embargo Marx aún no había logrado resolver era cuál era el misterio del capital y el capital esta obra que terminó el año 67 en su primer volumen al menos puede ser leído como una novela diría yo cuyo personaje central es la ley del valor y la ley del valor el personaje del capital cuyos avatares vamos a revisar pero a grandes trazos porque esto es algo que ustedes seguramente conocen la ley del valor digo es la que permite dilucidar el misterio del capital es decir permite explicar científicamente como diría Althusser aquello que conceptual y casi literariamente Marx había descrito desde el manifiesto comunista hasta el prólogo del 59 ¿en qué consiste este problema? Marx en el libro primero del capital y en el libro primero desde luego comienza como ocurre con todas las grandes obras formulando prácticamente una tesis notable que resume prácticamente el contenido del volumen dice a primera vista la sociedad capitalista se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancía esta es la frase esto tiene una explicación a partir de la ciencia de la lógica de Hegel pero dejemos eso por ahora en paréntesis la cuestión es ¿qué explica el valor de la mercancía? siguiendo una vieja tesis que está en Aristóteles en la política en la ética dos dimensiones en el valor de una mercancía como ustedes saben el valor de uso por una parte y el valor de cambio por otra parte el valor de uso parece estar conectado con las necesidades humanas esto es muy problemático por lo que voy a decir más adelante y el valor de cambio a su turno alude a esta dimensión o a esta posibilidad de equivalencia que la mercancía tiene con cualquier otra mercancía el ejemplo que pone Marx es una casa vale una determinada cantidad de cajas de fósforo cuando uno la mira desde el punto de vista del valor de cambio o sea es la equivalencia total esto lo había dicho Hegel por lo demás en su descrito de higiene la cuestión es sin embargo cuál es el origen del valor de cambio la economía política por ejemplo John Stormill David Ricardo habían afirmado algo en lo que Marx cree firmemente y es que el origen del valor del valor del valor de cambio es el trabajo humano esto es la tesis de la economía política clásica sin embargo si el valor de la mercancía derivaba del trabajo humano en la formulación que la economía política clásica efectuaba no era posible dilucidar cuál era el valor del trabajo sin incurrir en una tautología obviamente estúpida ¿verdad? si usted dice que el valor de la mercancía es el trabajo y luego pregunta por el valor del trabajo y responde bueno el valor del trabajo es el trabajo está diciendo una perfecta tontería ¿no? David Ricardo no resolvió el problema como sabemos tampoco John Stormill Marx sin embargo cree haberlo resuelto ¿no? con aquella famosa fórmula según la cual el valor o la ley del valor o el valor de la mercancía equivale al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla ¿no? esta fórmula aparentemente una variación meramente lingüística de aquella que había formulado la economía política clásica permite resolver sin embargo una infinidad de problemas el principal de todos permite calcular el valor del trabajo si el trabajo es una mercancía podemos también saber cuál es su valor el valor del trabajo es el tiempo socialmente necesario para reproducir las fuerzas del obrero digamos o sea para reproducir el trabajo ¿no? este sencillo giro nos parece sencillo hoy día una vez que ya lo conocemos desde luego pero la genialidad de Marx consiste en haberlo dado antes que nadie por supuesto y ya veremos el alcance que tiene permite develar lo que él va a llamar el secreto del capital ¿no? ¿cuál es el secreto del capital? consiste básicamente en que en la circulación capitalista una persona tiene dinero estoy ejemplificando tal cual lo hace Marx en el libro primero del capital una persona tiene dinero compra una mercancía ¿no? luego la vende la vende por su exacto valor y al cabo de esta circulación tiene más dinero este es el misterio del capital ¿no? se trata de un misterio porque aquí no hay una cuestión moral no es que el capitalista en la circulación capitalista tenga dinero compre una mercancía y luego lo engaña a usted cobrándole más de lo que la mercancía vale y que por eso acumula no, no la gracia del capitalismo dice Marx es que las cosas se cambian por su exacto valor nadie engaña a nadie hay una perfecta equivalencia hay una perfecta justicia conmutativa en el intercambio el mercado es perfectamente justo ¿no? pero así todo se produce acumulación este es el misterio del capital ¿y cómo puede ocurrir esto? bueno, lo que ocurre dice Marx y esta es la famosa plusvalía ¿verdad? es que hay una mercancía el trabajo humano ¿no? que produce más valor que aquel que es necesario para reproducirse ¿no? y en consecuencia la apropiación de ese plusvalor es lo que permite la acumulación esta es la tesis central de Marx digamos de la cual se derivan cuestiones como la distinción entre capital constante y variable la ley de rendimientos decrecientes etcétera que podemos discutir después pero este es el aspecto fundamental de su argumento ¿no? el aspecto fundamental es que hay una mercancía que produce al consumirse al emplearse o usarse más valor que aquel que es necesario para reproducirse a sí misma este es el plusvalor que permite la apropiación y permite en consecuencia la acumulación ¿no? esta es la tesis central sobre la cual Marx va a intentar explicar a partir de allí durante todo el tomo primero del capital la íntima estructura del capitalismo ¿no? desde porque hay crisis en el capitalismo porque la tasa de ganancia decrece porque inevitablemente el capitalismo en su opinión aunque esto en esto al parecer se equivocaba produce inevitablemente pobreza todo esto que ustedes no crean a partir de este descubrimiento magnífico que es la formulación que él hace de la ley del valor corrigiendo como digo la economía política ahora bien la pregunta que cabe de formula H ¿no? es ¿de qué forma o más bien cómo se sitúa esta idea de Marx en la historia de las ideas? desde luego como expliqué en antes la idea de que el origen del valor está en el trabajo es una vieja idea viene de Locke desde luego Locke la formula en el segundo tratado sobre el gobierno civil ¿no? es una idea muy persistente en la historia de las ideas aunque fíjense ustedes Locke y menciono esto porque luego voy a ir sobre un aspecto del envejecimiento de estas ideas que creo yo se entiende bien a partir de aquí pero dejo mencionado el punto Locke también se plantea la pregunta de por qué hay acumulación ¿no? porque Locke piensa que el origen de la propiedad como ustedes saben es el trabajo y el trabajo es la fuente de todo valor esto es lo que erige a la propiedad privada y permite establecer la primacía de la economía sobre la política que es una vieja tesis también liberal no solo de Marx desde luego pero la pregunta que hace Locke es ¿por qué hay acumulación? si las necesidades humanas están sometidas a un cierto decrecimiento marginal John Locke fue un marginalista intuitivo antes de Marshall es decir si cada unidad adicional que usted consume disminuye su tasa de bienestar por una parte y por otra parte si los bienes son perecibles bueno ¿por qué hay acumulación? la acumulación es irracional y ocurre que la sociedad moderna es pura acumulación ¿por qué se produce la acumulación? la respuesta de Locke es una respuesta brillante Locke dice que la acumulación es perfectamente racional gracias a la aparición de una mercancía extraña que es puro valor de cambio que se llama el dinero porque el dinero no es perecible y en consecuencia el dinero en opinión de Locke permite amagar la utilidad decreciente porque si usted tiene dinero tiene la posibilidad de adquirir con él o cambiar con él una infinita cantidad de cosas y en consecuencia satisfacer una infinita cantidad de deseos esto también lo dice Hegel bastante más tarde en suma para Locke partiendo de la idea de que la fuente del valor es el trabajo la acumulación es perfectamente racional para Marx sin embargo y este es el punto que quiero hacer y voy a volver sobre él luego en la parte más crítica de esta exposición la acumulación es irracional hay un punto en que la acumulación es totalmente irracional no por razones morales sino porque la acumulación es una especie de performatividad del sistema capitalista que lo sostiene una especie de autopoyesis digamoslo así que lo sostiene vivo como con una suerte de respiración artificial permanente y el problema entonces es dilucidar cómo romper esta especie de performatividad de mercancía y de consumo que es propia del capitalismo y que favorece por decirlo así la acumulación pero dejemos pendiente por ahora este punto si les parece lo que cabría ahora preguntarse una vez que hemos dibujado a muy grandes trazos no se me escapa la posición intelectual de Marx y los argumentos fundamentales que ha hecho desde el manifiesto comunista hasta el capital deteniéndonos sin embargo en la idea fundamental de que el capital es el argumento central de Marx aquel al cual dio repitámoslo su salud sacrificó su felicidad y su familia según le dice a Meyer su corresponsal favorito dicho eso la pregunta que deberíamos hacernos ahora en la parte ya final de esto no quiero extenderme demasiado para que podamos discutir es una vez que uno mira esta magnífica esta magnífica suma de ideas una vez que uno lee este argumento brillante escrito con tono profético que fustiga casi como un látigo cada cierto tiempo cuando uno lo lee y se pregunta hoy día bueno ¿qué queda de eso? ¿qué de eso resulta hoy día problemático a la luz de lo que ha acontecido y a la luz de la literatura? ¿qué podríamos decir de esto? esta es la segunda parte como les decía en mi exposición me parece a mí que si uno se pone ante el esfuerzo de pensar a Marx y responder la pregunta de en qué aspectos de su quehacer teórico pudo haber envejecido yo mencionaría lo siguiente y los voy a examinar en el orden en que los voy a anunciar en primer lugar me parece a mí la ley del valor presenta problemas conceptuales que han dado origen a una cantidad casi oceánica de literatura que yo voy a intentar resumir rápidamente la ley del valor ese es un problema serio en segundo lugar voy a mencionar la cuestión de la temporalidad en Marx o sea la idea de tiempo que hay en Marx ¿no? porque Marx es un moderno Marx es un pensador de la modernidad finalmente y la modernidad es una forma de concebir la temporalidad quiero detenerme también en eso esa es una segunda cuestión en tercer lugar voy a mencionar el problema del sujeto histórico Marx como vamos a ver cree que la historia tiene un sujeto privilegiado que es el proletariado ¿no? una clase que reúne en sí a la humanidad entera una clase redentora diríamos así lo dice el propio Marx por lo demás y finalmente voy a referirme voy a intentar comparar las ideas acerca de la libertad que tiene Marx ¿no? con las ideas liberales sobre la libertad y con eso voy a concluir bien vayamos al tema de la ley del valor el problema que tiene la ley del valor digámoslo así o que parece tener la ley del valor es que si ustedes se preguntan ¿cuál es el valor del trabajo? que es el aspecto clave de este argumento la respuesta de Marx es que el valor del trabajo es el tiempo socialmente necesario para el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirlo para reproducir las fuerzas del obrero etc y la pregunta es ¿qué se necesita? y esta es una pregunta que el propio Marx hace en el Capital no la estoy inventando retóricamente ¿quién necesita el obrero para reproducir su fuerza? ¿siempre lo mismo o eso varía? la respuesta de Marx es que las necesidades del obrero cuya satisfacción es imprescindible para reproducir sus fuerzas ¿me siguen? y que está a la base de la ley del valor esas necesidades dicen varían dependiendo del tiempo histórico obsérvese el problema en que estamos ¿no? obsérvese el problema la ley del valor es el íntimo mecanismo de la relojería de la historia pero al mismo tiempo descubrimos que al parecer el mismo es histórico ¿no? por supuesto Marx advierte este problema desde luego no es un problema inédito debo decirle en las ciencias sociales si ustedes leen a Durkheim por ejemplo que era un sociólogo francés en la regla del método sociológico dice bueno la clave de la sociología es explicar lo social por lo social ¿no? y si ustedes leen a Heidegger se enterarán del círculo hermenéutico Heidegger dice bueno toda interpretación parte de otra interpretación esto es inevitable digamos lo mismo Husserl de manera que no es tan escandaloso pero hay que explicar este círculo vicioso en que Marx incurre en la ley del valor ¿por qué? entre otras cosas porque la idea de Marx tiene un horizonte llamémoslo escatológico ¿verdad? consistente en que llegará un momento en que pasaremos del reino de la necesidad al reino de la libertad y este momento aparentemente diríamos por ejemplo Marcuse tiene un texto en un famoso debate con Bloch ¿no? este momento el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad se produce una vez que objetivamente la escasez se elimina ¿no? pero para que la escasez se elimine es imprescindible que el elenco de necesidades humanas sea finito es decir que las necesidades no sean cuestiones que dependan de su preferencia de lo que usted quiere desea o anhela sino que estarían ancladas antropológicamente en una cierta naturaleza ¿verdad? que por algún motivo de pronto brotaría en nosotros desechando todas esas necesidades inservibles e innecesarias por las que ustedes se esfuerzan en trabajar todos los días ¿no? este es un problema sin ninguna duda ¿cómo? ¿en qué momento pasamos del reino de la necesidad de la libertad? el caso más evidente es decir bueno pasamos del reino de la necesidad al reino de la libertad una vez que la escasez esté objetivamente suprimida como consecuencia del fantástico desarrollo de las fuerzas productivas cuya alabanza se contiene en el manifiesto comunista ¿no? uno podría decir esto Marcuse como digo en una disputa muy temprana así lo sostiene ¿no? y hay textos del pueblo Marx que parecen insinuarlo pero sostener eso es una tesis diríamos que no sería extraña en la historia de las ideas es una tesis estrictamente russoniana Rousseau era un sujeto que pensaba que había necesidades verdaderas y necesidades falsas y que la modernidad era por decirlo así el desorden de las necesidades falsas necesidades decía Rousseau que cubrían con guirnaldas de flores las cadenas de nuestra servidumbre ¿no? hemos oído hoy día también eso hoy día se escuchan este tipo de frases ¿no? necesidades falsas que cubren con guirnaldas de flores las cadenas cadenas digo de nuestra servidumbre ¿no? y uno podría pensar entonces que Marx está siendo una suerte romántico russoniano cuando sueña en que acabe el reino de la necesidad sobre la base de una tesis como la de Rousseau que hay necesidades verdaderas y necesidades falsas ¿no? necesidades que son propias del amor de sí que es un amor sano ¿no? y otras que son propias del amor propio que es un amor insano un amor egoísta ensimismado que riñe con los otros individuos ¿no? esta es una tesis posible no sería rara sabemos que Marx durante su luna de miel leyó con gran fruición y tomó notas de las obras de Rousseau ¿no? pero esto ocurrió muy tempranamente en los 40 ¿no? de manera que podemos dar el beneficio de que esto pudo haber cambiado pero esta es una posibilidad quiero decir la otra esta posibilidad conforme a la cual hay necesidades naturales necesidades ancladas en nuestra en nuestra biología por decirlo así ¿no? por supuesto es una tesis que resulta totalmente opuesta totalmente opuesta ¿no? a la economía neoclásica y al marginalismo ¿no? piensen ustedes que 10 años después más o menos de la publicación del primer tomo del Capital hay otra gran obra en la historia de la economía los principios ¿no? de economía política de Alfred Marshall ¿no? el gran marginalista el padre de la economía neoclásica que tiene un párrafo extraordinario abre los principios Marshall estoy saliendo de Marx estoy hablando de una década después del Capital diciendo Marshall lo siguiente David Ricardo recuerden ustedes el héroe de Marx que elabora la ley del baloch comete un gran error porque cifra el secreto de la economía en la producción dice Marshall cuando la verdad es que si uno mira con imparcialidad las cosas el secreto de la economía está en el consumo esto dice Marshall estamos hablando de 1880 1875 en el consumo porque dice Marshall citando a Senior otro gran clásico porque no hay pulsión más fuerte en los seres humanos a mí esto siempre me pareció muy notable digamos por lo temprano no hay pulsión más fuerte en los seres humanos que el deseo de distinguirse motivo por el cual dice Marshall los seres humanos nunca van a necesitar lo mismo no quieren comer quieren comer cosas distintas y mejores quieren sofisticarse quieren cambiarse el anhelo humano es un anhelo insaciable esto es lo que dice Marshall una tesis exactamente opuesta como ustedes ven a la tesis russoniana ¿verdad? no hay naturaleza en la cual estén ancladas nuestras necesidades y que sirvan como un baremo un criterio al que podamos recurrir para saber qué necesidades merecen ser satisfechas y cuáles en cambio no no, no somos una fuente insaciable de anhelos de distinción esto es lo que dice Marshall y por eso para alguien como Marshall a pesar de que es un marginalista es decir alguien que piensa que el consumo de una unidad adicional de un bien produce una satisfacción cada vez menor en suma que si usted come un chocolate lo disfruta si come dos disfruta también seguramente el tercero ya le empieza a esquiar si bien eso es así como somos una fuente infinita de deseos la acumulación a pesar del marginalismo es igualmente posible y es racional o sea la tesis que venía de Locke esta es una tesis totalmente opuesta desde luego a esta primera lectura russoniana que podríamos hacer de la tesis de Marx digamos del paso del reino de la necesidad al reino de la libertad Marcuse Herbert Marcuse por supuesto ustedes saben marxista entre cuyos datos biográficos uno podría mencionar que fue además discípulo de Heidegger con quien partió a estudiar apenas se enteró que se había publicado hace tiempo bueno Marcuse escribe el hombre unidimensional en el año 68 y antes escribe Eros y Civilización son textos clásicos de lo que se llama freudomarxismo Marcuse se ocupa de este tema y Marcuse en el hombre unidimensional en el hombre unidimensional afirma que la manera de salir de este atolladero conceptual que acabo de escribir que no se me ocurrió a mí sino que está en las obras que acabo de citar consiste en entender y esta es una tesis que Marcuse va a mantener siempre muy firme en entender dice él que las necesidades no son necesidades esto es lo que dice Marcuse son sistemas de necesidades es decir que lo que usted desea o anhela es por decirlo así un sistema autorreferido de deseos que son producto dice Marcuse del propio sistema capitalista esto parece extraño pero tiene sentido la idea de que en realidad el sistema capitalista produce un sistema de necesidades que se alimentan unas con otras en una especie de vorágine autorreferida de la cual los seres humanos es muy difícil puedan escapar este sistema de necesidades es dice Marcuse el que con la abolición del sistema capitalista se va a suprimir y una vez abolido el sistema capitalista va a surgir un nuevo sistema de necesidades esto es lo que afirma Marcuse en el hombre unidimensional y en herovisibilización en herovisibilización sostiene él que este sistema de necesidades está libidinalmente introyectado siguiendo una tesis freudiana clásica en el hombre unidimensional hace más bien una tesis de consumo similar a las que hoy día haría Jean Baudrillage pero hay un sistema de necesidades que no pertenece entiéndase bien a la naturaleza humana sino que pertenece a la estructura en la cual desenvolvemos nuestro quehacer esta tesis que parece sorprendente y sobre la cual podremos volver luego al discutir es la misma tesis que una estupenda autora Agnes Heller que ustedes seguramente han leído discípula de Georgie Lukacs el autor de Historia y Conciencia de Clases formula en la teoría de las necesidades de Marx es exactamente la misma tesis y es la misma tesis que aparece en la obra Althusser Althusser como ustedes saben escribe una famosa obra con Etienne Balibar para leer el capital Althusser es un discípulo de Lacan este la nota al pie biográfica digamos Althusser es un discípulo de Lacan Lacan es quien elabora el lema del retorno a Freud Lacan dice bueno Freud ha sido mal entendido hay quien nuevamente a Freud y ver qué exactamente fue lo que quiso decir bueno Althusser dice el retorno a Marx Althusser se revela contra la idea que el marxismo deriva de una antropología de una antropología humanista como la que muchos marxistas en ese entonces en los 60 a partir de los manuscritos del 44 habrían querido elaborar y Althusser dice no en realidad el marxismo no es un humanismo en esto hay parentesco con Heidegger por supuesto por vía de Lacan sin ninguna duda el marxismo no es un humanismo no es un sistema de comprensión del tiempo y de la historia anclado en una antropología el gran descubrimiento de Marx es que aquí se trata de una estructura y esta estructura produce un sistema de necesidades si modificamos la estructura otro sistema de necesidades surgirá Marcuse escribe un panfleto brillante cuya lectura sugiere que se llama ensayo sobre la liberación lo escribe el año 68 en medio del fervor de los movimientos estudiantiles del 68 y se plantea este mismo problema el problema de qué es esto del reino de la libertad cuáles son nuestras necesidades qué es esto y Marcuse dice solo puedo responder lo que una estudiante negra le dijo a un periodista que le preguntó lo mismo la estudiante negra dijo mire una vez que el capitalismo termine seremos por primera vez libres para saber realmente lo que queremos hacer porque solo allí brotará efectivamente en opinión de Marcuse la libertad este es un problema que lo dejo planteado un problema hasta ahora irresoluble el paso del reino de la necesidad de la libertad a partir como digo de la concepción de la ley del valor y el tema de las necesidades como ustedes ven este no es un asunto extraño a la literatura epigonal digamos de Marx aparece prácticamente en toda la literatura aparece en Agnes Heller como digo en Marcuse en Althusser en toda la literatura secundaria digamos este es un problema que es un quebradero de cabeza por decirlo así para los teóricos del marxismo esta es la cuestión de la ley del valor voy rápidamente al tema de la temporalidad muy breve y muy rápidamente porque el tiempo sí que ya escasea miren quizá para explicar el carácter o la particular idea de la temporalidad que tiene Marx quizá bastaría citar este espléndido libro de un crítico literario inglés Edmund Wilson To the Finland Station ¿verdad? hacia la estación de Finlandia la estación de Finlandia es la estación de trenes de San Petersburgo donde el 3 de abril de 1917 desembarcó Lenin para iniciar la revolución rusa y la tesis de Edmund Wilson es que ese momento notable cuando Lenin desembarca en la estación Finlandia empezó en 1725 con una obra espléndida la obra de Jean-Baptiste Vico que se llama La ciencia nueva ¿ya? explico esto rápidamente La ciencia nueva de 1725 porque esto permite entender la temporalidad de Marx La ciencia nueva de 1725 como digo es una una reacción contra el discurso del método de Descartes el discurso del método de 1635 no 1637 o sea prácticamente un siglo antes en el discurso del método Descartes había abogado ¿no? porque por la idea de que la racionalidad y la ciencia requería ideas claras y distintas ustedes recuerdan esto y había llegado a la conclusión que entre otras cosas las estructuras formales matemáticas eran las que permitían proveerse ideas claras y distintas ¿no? por la duda radical este retroceso permanente frente a esto reacciona Jean-Baptiste Vico si ustedes la ciencia nueva advertirán que Jean-Baptiste Vico sostiene digamoslo así ¿no? que Descartes evidentemente se equivoca ¿no? él elabora un fundamento del conocimiento Vico y lo que dice Vico continúa en Dillta y Heidegger Husserl o sea prácticamente en todas las en lo que llamaríamos las ciencias del espíritu lo que dice Vico es no no en realidad en realidad el conocimiento más fidedigno que podemos tener es el conocimiento de lo que nosotros mismos hacemos ¿no? de manera dice él que cuando Descartes sostiene que la historia no es una ciencia y no sería una ciencia porque reposa sobre sensaciones e impresiones fugaces las que tenemos nosotros cuando vivimos en actitud natural ¿no? de manera tal dice que Descartes sugiere que incluso el cocinero en Roma sabe más que cualquier historiador ¿no? así de fugaz es el conocimiento histórico o sea no es una ciencia yo afirmo esta es la tesis de Vico la existencia de una ciencia nueva la historia lo que llamaríamos la ciencia de la cultura o de la historia porque no hay posibilidad de conocimiento fidedigno mayor que conozcamos aquello que nosotros mismos producimos y lo que nosotros mismos producimos es la cultura y la historia y en consecuencia Vico funda la idea de que la providencia trazó una línea de la historia en cuyo interior desenvolvemos nuestra vida ¿no? y nosotros hacemos la historia amparados desde luego por los designios de la providencia pero lo hacemos nosotros la historia y porque hacemos la historia nosotros es posible una ciencia de la historia pues bien Edmund Wilson aquí en Cité ¿verdad? en esta obra de 1940 sostiene que hay una línea continua entre esta idea de la historia Vico Condorcet en el caso de la revolución francesa y de ahí en adelante hasta Marx o sea la idea de que Marx forma parte de una concepción del tiempo como consumación esta idea de que la historia ¿no? es finalmente el desenvolvimiento de un guión que no podemos inteligir del todo pero que ejecutamos con nuestros actos y que porque lo ejecutamos con nuestros actos somos capaces de concebirlo y de conocerlo ¿no? esto en el caso de Edmund Wilson la tesis de Wilson que quiero resumir para que podamos discutir está confirmada desde luego por otra gran obra que menciono y ustedes podrán ver digamos que es la obra de Reinhard Koseleck el gran historiador de los conceptos Koseleck sostiene que lo propio de la modernidad de la cual Marx desde luego participaría es un cambio radical en el concepto de la historia porque mientras para un antiguo la historia es la repetición incesante de un mismo acontecer motivo por el cual la historia es maestra de vida si usted quiere saber vivir tiene que saber historia porque la historia finalmente como decía Polivio es una rueda donde todo vuelve y retorna incesantemente mientras eso ocurre para un antiguo un moderno dice Koseleck es el sujeto que distancia fíjense bien la experiencia del presente de sus expectativas de futuro o sea lo propio de la modernidad sería un quiebre entre la experiencia del hoy y este horizonte de expectativa que nos orienta y en consecuencia Marx sería o tendría una concepción de la temporalidad totalmente moderna digamos la idea que la vida humana es una vida que se vive en el presente pero experimentando siempre una fractura con estas expectativas de futuro que nos aliente y que la política es la que hace posible finalmente y siempre en esta línea creo que habría que citar a Karl Lowitz discípulo de Heidegger por supuesto quien en The Meaning of History o sea el significado y el sentido de la historia afirma que finalmente Marx es heredero esto parece una exageración y hasta cierto punto lo es pero es significativa con exageración heredero del profetismo judío porque Marx al igual que el profeta judío cualquier creyente concibe la historia fíjense bien como una profecía al revés o sea la idea de que la historia se lee desde el futuro yo comprendo lo que nos ocurre los tropiezos que experimentamos la explotación que sufrimos a la luz del futuro que se acerca y que nosotros mediante nuestra acción podemos realizar esta idea de la temporalidad de Marx es muy fuerte sin ninguna duda y Lowell la subraya notablemente lo mismo hace German Cohen el gran neocanteano tiene una frase estupenda en su libro sobre el judaísmo dice los padres de la historia modernamente entendida son los profetas judíos y lo dice porque los profetas leen lo que ocurre a la luz del futuro que se acerca por eso la historia modernamente entendida es una profecía al revés y de esto participaría Marx y la pregunta que yo haría pero lo dejo planteado nada más para ir luego a los otros dos temas la pregunta que haría es la siguiente esta concepción del tiempo nos resulta hoy día seductora porque hoy día pareciera más bien que vivimos en un presente eterno ¿no? ¿verdad? pareciera que esta idea de vivir la historia y la vida personal orientada por una especie de escatología pensando la propia vida y la de los demás como un camino hacia una suerte de consumación no pareciera ser hoy día muy eficaz culturalmente no es tanto que hoy día las utopías estén de caída que lo están también pero seguramente todos tenemos nuestra utopía como la tenía Marx en esa carta al padre del año 37 lo decisivo es que no concebimos el tiempo de esa manera no concebimos el tiempo de esa manera el Dante en la divina comedia relata que uno de los círculos del infierno tiene escrito el lema que aquí se cierran las puertas del futuro y Octavio Paz dice bueno esto es una pesadilla para cualquier moderno cerrar las puertas del futuro pero algo de eso es lo que ha ocurrido creo yo en la cultura contemporánea y es probable que aquí haya un severo problema cultural digámoslo así para este planteamiento voy rápidamente a los otros dos temas y disculpen lo que me he extendido el tema del sujeto histórico que habría que agregar a la cuestión del valor y las necesidades y a la cuestión como digo el tiempo de la temporalidad el tema del sujeto histórico para Marx el sujeto de la historia no es usted no soy yo no es un líder carismático no, no es una clase es la clase proletaria que reúne en sí por ser maltratada expoliada por vivir en medio de la enajenación fuera de sí con su humanidad enajenada en este gigantesco arsenal de mercancías que es el consumo contemporáneo esta es la idea del fetichismo en Marx la clase proletaria reúne en sí a la humanidad entera y cuando la clase proletaria se libera libera en consecuencia a toda la humanidad esta es la afirmación central de la idea del sujeto histórico en Marx ¿qué ha pasado con esto? a mí me parece que en la propia literatura marxista o de inspiración marxista pienso en Laclau por ejemplo Ernesto Laclau en Chantal Mouffe en Zizek por nombrar tres autores que seguramente ustedes conocen esta es una idea que se ha abandonado lo que hoy día uno puede encontrar en ese tipo de literatura es más bien la idea que el sujeto histórico no preexiste a la lucha política sino que se constituye en la lucha política en otras palabras el sujeto histórico es el producto de la lucha política y no un agente previo destinado a ejecutarla ¿me entienden? esta por supuesto es la vieja idea de hegemonía gramchana ¿no? o sea la idea que lo que usted hace es crear un vacío digámoslo así una fractura una herida ¿no? en este mundo autorreferido del capitalismo y una vez que usted logra crear esta fractura y logra cohesionar en torno a ella las expectativas genera una cierta hegemonía que produce al sujeto político ¿no? esta es la razón de por qué hoy día la izquierda la izquierda que ha leído estas cosas por supuesto ¿no? alienta todos los temas el feminismo el ecologismo etcétera ¿por qué? bueno porque la agenda de temas agudiza por decirlo así el conflicto cultural y el conflicto crea al sujeto ¿me siguen? no es que el sujeto preexista ontológicamente al conflicto este quizás sea el quiebre más radical que uno puede observar hoy día en este tipo de literatura y el quiebre sin ninguna duda más brillante que uno puede observar en este tipo de literatura Zizek en un espléndido libro dicen en realidad la escena que mejor refleja la índole de la política de la política de izquierda hoy día dice Zizek o Zizek ¿no? es una foto de los rebeldes rumanos cuando cae Cheachescu ¿no? quien arbola una bandera donde la estrella del medio está recortada y hay un simple vacío ¿no? porque la política dice Zizek es el esfuerzo por generar ese vacío y llenarlo produciendo al sujeto que justamente lo va a llenar que lo va a suturar esta es una idea que podríamos discutir más largamente es una idea psicoanalítica desde luego como casi todas las de Zizek ¿no? pero es la idea de que el mundo de la historia tiene un vacío un vacío una herida que no se puede suturar ¿no? salvo mediante la fantasía que es la lucha política o la ideología esto no es muy distinto que el psiquismo individual por supuesto desde luego la gente va al analista queriendo llenar ese vacío que no se puede colmar ¿no? ¿verdad? y la llenan con la fantasía de que el psicoanalista sabe cómo hacerlo digamos en eso consiste el análisis ¿no? pero la política esta es la idea la política ¿verdad? sería el esfuerzo por producir el sujeto histórico en vez de una tarea asignada al sujeto histórico preexistente yo creo que esta es la parte clave de este asunto finalmente el último punto que yo haría tenía algunos otros pero quedemos en esto nomás es el tema de la libertad ¿no? porque de alguna manera ¿no? lo que uno puede ver en la obra magnífica de Marx es un concepto de libertad más ambicioso más sofisticado pero también algo más oscuro si bien seductor de lo que libertad significa ¿no? para un liberal la libertad es simplemente la ausencia de coacción ¿no? si usted es pobre o es incapaz de ejecutar acciones usted podrá decir que es pobre o es incapaz pero no tiene por qué decir que le falta libertad porque la libertad tiene que ver ¿verdad? con estrichach el círculo de acciones potenciales posibles mediante la injerencia externa ¿no? una cosa es la pobreza dice Isaiah Berlin otra cosa es la falta de libertad decir que usted no tiene libertad porque es pobre es confundir las cosas esta es la oposición de Isaiah Berlin esta no es la opinión de Marx desde luego Marx en la cuestión judía un texto de 1844 ¿no? un texto escrito contra Bruno Bauer que había sido su profesor no era un discípulo muy fiel Marx porque se revela contra su profesión o maltrata en la cuestión judía distingue tiene un gran alegato donde Marx distingue entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano ¿no? y Marx dice que la sociedad burguesa la sociedad capitalista los derechos del hombre finalmente son la consagración dice a nivel del Estado del derecho y de las instituciones del máximo egoísmo es la expresión jurídica finalmente del mercado la idea que el individuo tiene derecho es simplemente la consagración final del egoísmo de la enajenación y en consecuencia la verdadera libertad no tiene que ver con el individuo tiene que ver con la humanidad ¿no? con una humanidad y con esto voy a terminar que se apropia de sí misma si uno tuviera que describir que a qué llama libertad a Marx Marx llama libertad a aquella condición donde los seres humanos son capaces de dominar las fuerzas sociales que ellos mismos producen recuerden a Vico ¿no? y la naturaleza ¿no? esta es la verdadera libertad ¿no? es decir la verdadera libertad coincide y aquí retomamos un tema que aparece en los manuscritos del 44 coincide con lo que Hegel y el propio Marx del 44 llamaría alienación ¿no? la historia humana finalmente es un extravío como esta fantástica imaginación de Hegel es la fenomenología del espíritu ¿no? una conciencia extraviada que finalmente logra reconciliarse consigo misma ¿no? para Marx efectivamente la historia humana es un extravío ¿no? la verdadera libertad se alcanza cuando la alienación termina o acaba y los seres humanos podemos entonces asociados unos con otros controlar las fuerzas sociales que producimos y la naturaleza merced a la cual vivimos eso es muchas gracias aplausos ahora Carlos va a tener que contestar cuatro preguntas todas juntas dos preguntas en este sector de la sala dos preguntas en este sector aquí hay una otra pregunta en este sector de la sala dos ya están en primera fila para preguntar ustedes nos harán la misma pregunta ya estamos dos preguntas esto viene arbitrario ¿no es cierto? nos queda otra dos preguntas en este otro sector de la sala allá ese hombre que levantó la mano ya tres otra pregunta ¿quién más? otra pregunta más nos falta una pregunta ¿ya? ahí está cuatro preguntas bueno bueno vamos a hacer pero tienen que hacerlas y Carlos las contesta todas juntas ¿ya? disculpe quería preguntarle sobre la doctrina de la unidad entre la praxis y la teoría en Marx y si pudiera ser tan aventurado en usted es decir Marx es un teórico muy teórico digamos y además es un político y hay un problema que usted conoce de Marti Asen llamado intrusionalismo trascendental que en el fondo es como de las sociedades perfectas buscar soluciones a sociedades perfectas y está el dicho italiano del perfecto del enemigo del bien y por otro lado la práctica política cotidiana que trata de buscar sociedades un poquito mejores nomás y que en general son problemas cotidianos concretos usted hace lo mismo en el sentido si puedo ser tan naturado cuando es un teórico de gran nivel y a la vez escribe en honor a Andrés Elwin o cosas por el estilo ¿cómo conciliaría estas dos cosas? gracias profesor mi pregunta es respecto a ¿cuáles son las razones que aparentemente podrían explicar este desprecio por el individuo que parece que Marx tuviera y esta idealización por la clase proletaria que usted bien mencionó esa es mi pregunta hola buenas tardes bueno hay algunas imprecisiones a mi juicio que usted cometió al exponer algunas ideas de Marx pero no me interesa detenerme en ello me interesa preguntarle sobre lo siguiente usted al momento de esbozar la primera crítica relacionada con la ley del valor y me parece que todas las críticas que usted de alguna manera se imbrincan en el pensamiento de Marx por lo tanto una crítica contiene todas las demás y me parece que la crítica principal es la ley del valor y por eso está en primer lugar usted dijo refiriéndose al problema del salto del reino de la necesidad del reino de la libertad hizo una afirmación que me parece que es contradictoria con el reconocimiento explícito que hizo respecto al concepto de libertad en Marx y lo bonito de esto y lo que me llama la atención es que usted aplique un concepto de libertad en el caso de la primera crítica y aplique otro concepto de libertad en el caso de la última crítica porque cuando Marx piensa a mi juicio el salto del reino de la necesidad de la libertad no está pensando en términos de el acabamiento o acotamiento de las necesidades no es un problema de producción está pensando el problema político de cómo se decide qué producir y cómo producirlo y por lo tanto la libertad no tiene que ver con que todas las necesidades sean cubiertas cosa por lo demás yo creo imposible materialmente sino con que la sociedad puede decidir qué necesidades prioriza y cuáles satisface y en qué momento lo hace y de qué manera las resuelve y me parece que ese es el concepto de libertad en Marx que además es un concepto que reconoce una afiliación con todo lo que es la filosofía de la libertad del idealismo alemán entonces no ve usted una contradicción entre su primer concepto de libertad que aplica a la crítica de la teoría del valor respecto del salto de la necesidad al salto a la sociedad a la libertad y su último concepto de la libertad en Marx hola profesor disculpe quizá esta pregunta es más pedestre pero le quería preguntar me gustó esa idea sobre como que actualmente quizá estamos en un cambio en la concepción del tiempo respecto a la concepción como escatológica de la modernidad me gustaría saber su opinión cuál sería como si acaso eso significa que estamos en una postmodernidad y si es que cuál sería esa nueva concepción del tiempo porque yo siento que igual hay una cosa como hacia el futuro pero un futuro un poco oscuro quizás con la crisis ecológica o también un futuro de repente muchas veces también como fantástico moderno como con la inteligencia artificial que se viene que se viene un mundo que también se pueden acabar las necesidades por que las máquinas hagan todo entonces cuál sería como la opción que de usted bueno muchísimas gracias por todas las preguntas y las observaciones por supuesto lamento que no tengamos más tiempo a poder discutir pero bueno ya habrá otra oportunidad voy en el mismo orden a propósito del trascendentalismo bueno ese es un gesto muy moderno también que consiste que es lo que Kant llamaba el principio de imposibilidad o sea pensar lo que tenemos el mundo de la experiencia cotidiana por decirlo así ordenándola en torno a un punto ideal que está en el futuro pero que no se da la experiencia y efectivamente buena parte no toda y Marx algunas versiones de Marx seguramente es probable que eso ocurra por decirlo así confunden este principio de imposibilidad como una posibilidad fáctica de alguna manera los seres humanos necesitamos un principio trascendental para ordenar nuestras percepciones sobre esto no cabe ninguna duda y nuestros anhelos nadie puede vivir en un permanente presente apagando el futuro verdad amagando todos los deseos una vida humana si no es una vida humana en sentido estricto los seres humanos vivimos somos trascendentales en el sentido que estamos volcados involucrados con las cosas en nuestro quehacer y volcados hacia el futuro sobre eso no hay duda el problema es que a veces se confunde lo que es un principio de imposibilidad que permite ordenar nuestras concepciones con una promesa fáctica y en ese salto por supuesto incurre en algunas versiones del marxismo sin ninguna duda ahora respecto de que marx tenga un desprecio por el individuo no yo no lo creo así más bien porque si uno lee digamos los manuscritos del año 44 estamos hablando de manuscritos los manuscritos de parís marx todavía no va a londres se descubren los años 30 los manuscritos de parís son la obra de lo que la literatura posterior llama el joven marx el marx que sería más hegeliano en el sentido más clásico de la expresión pero ni en esa obra ni en la posterior salvo la opinión de Althusser pero que es una opinión más bien conceptual me parece a mí uno puede observar un desprecio por el individuo más bien lo que hay es una concepción del individuo distinta a aquello que Macpherson creo llamaba individualismo posesivo digamos que sería como la concepción que subyace en el capitalismo hay un debate más bien respecto de en qué consiste ser un ser humano Marx Marx piensa los seres humanos más bien como bueno como sujetos en el sentido moderno cuya actividad fundamental es el trabajo el trabajo no es una pulsión un instinto en el caso de Marx al igual que para Hegel el trabajo es una forma de racionalidad de los seres humanos en la cual se explica lo mejor que tenemos desde ese punto de vista Marx tiene un fondo profundamente humanista no es que desprecie al individuo más bien tiene una concepción del individuo que evidentemente no es la liberal los liberales suelen más bien concebir concebir a los individuos como sujetos por decirlo así ensimismados en poseer elaborando planes de vida que les son propios sujetos que anteceden a la colectividad en la que forman parte y a la tradición en la que se insertan bueno ese tipo de cosas Marx por supuesto no las acepta él tiene un pensamiento profundamente histórico y piensa al individuo de una manera bastante más compleja y alternativa digámoslo así a la del liberalismo esto es lo que yo diría respecto de ese tema ahora respecto de la cuestión de la libertad a ver yo más bien lo que pienso es lo siguiente yo creo que efectivamente en Marx hay una concepción de libertad pero me parece que en esto vamos a estar evidentemente de acuerdo que es radicalmente distinta a liberal ¿verdad? ¿cierto? uno diría si uno tuviera que hacer un registro de las concepciones de libertad y se sirviera de aquella famosa conferencia bueno usted la recuerda esa ya Berlín ¿no? los dos conceptos de libertad y uno diría bueno ¿por cuál se inclina Marx? la respuesta es por ninguno de los dos digamos o sea Marx no piensa que la libertad consiste en ausencia simplemente de coacción tampoco piensa que la libertad consiste en participar de las decisiones que más afectan él más bien piensa que esas dos formas de libertad por supuesto hay que realizarlas pero hay que realizarlas en un estadio superior ¿no? que es finalmente por decirlo así la apropiación del mundo social y de la naturaleza por los seres humanos asociados ¿no? así lo dice por lo demás en el tomo tercero del Capital ¿no? ahora este argumento que es un argumento notable realmente deriva del hecho que Marx piensa que que uno de los rasgos del capitalismo una de las dimensiones del fetichismo de las mercancías diríamos ¿no? es que los seres humanos vivimos en una relación social invertida ¿no? es decir nos vivimos como sujetos privados en el conjunto de nuestros apetitos de nuestras necesidades porque aquello social que nos constituye se expresa sin embargo en la circulación de las mercancías ¿verdad? o sea vivimos una realidad social totalmente invertida esto lo decía ustedes lo recuerdan Hegel en la filosofía real que son los textos de 1805 1807 Hegel ahí dice digamos con la división moderna del trabajo los productores el trabajador ahora no produce para sí produce para una necesidad abstracta bueno esta es la semilla efectivamente de la enajinación lo que yo creo es que lo que Marx llama liberalismo en la superación de esta relación social invertida y efectivamente la apropiación del mundo social por productores asociados esta es la expresión que usa en el tomo tercero del capital y respecto a la pregunta pedestre ¿cuál era exactamente? perdón ah no no muy bien si el tema de la temporalidad mire lo que yo creo es que lo propio de la de la sociedad contemporánea es que está expuesta a la producción de distintas formas de temporalidad esto es lo que yo diría o sea que en vez de ser una cultura hegemonizada por una sola concepción del tiempo como si todos nos viéramos como se vio la cultura occidental hasta muy entrado al siglo XX una especie de caravana muda ¿no? que caminaba hacia un destino supieran o no supieran los miembros cuál era ese destino ¿no? hoy día no nos vemos así ¿verdad? nos vemos como asociados más bien libremente adscriptivamente a un caso o a otro con concepciones más bien distintas yo recuerdo que en oscuridad mediodía esa novela de Arthur Kessler que ustedes seguramente recuerdan ¿no? que es sobre los procesos de Moscú uno de los fiscales a la hora de condenar a muerte a uno de los prisioneros que era un un ex comunista digamos ¿no? hace un alegato estupendo a favor de la pena de muerte diciendo bueno pero ¿qué es la muerte de un individuo al lado del gigantesco destino humano? o sea al lado de esta caravana que camina digamos por el curso correcto de la historia ¿qué puede significar la vida de un individuo que no es capaz de comprender digamos este 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 trazado ¿no? bueno esta idea la idea de que somos parte por decirlo así del género humano como dice la declaración universal de derecho humano pero que como somos parte del género humano somos una caravana que camina por el valle de la historia placado de lágrimas y de tropiezo digamos esta idea yo creo que nadie la cree hoy día realmente y más bien lo que tenemos es un mundo yo diría protestantizado en el sentido que la gente no ha abandonado ese tipo de idea pero si las entiende hoy día más bien electiva no las entiende como una condición adscrita sino que como una idea que uno elige o escoge al modo que escoge camisa universidad o conferencia a la cual quiera ir eso yo puedo hacer una pregunta pero es muy largo la concepción del tiempo de Marx no crees tú que hay un rasgo mesiánico estoy pensando en el sentido del tiempo en el comienzo del cristianismo particularmente en San Pablo como una culminación de la historia y que nosotros los hombres tenemos que irle dando sentido a las cosas que nos están pasando para una plenitud que tendrá lugar con la llegada del Mesías uno puede pensar eso que el Mesías va a llegar pero uno puede pensar como piensa a veces a Gamben que el Mesías está llegando siempre ¿qué hay que eres tú en eso en donde en Marx hay una crítica a la religión pero al mismo tiempo habría un elemento mesiánico que explicaría un poco las relaciones que ha habido entre los cristianos y el marxismo a ver yo no diría exactamente que hay una cuestión mesiánica porque más bien lo que hay creo yo en ese sentido en Marx es menos una cuestión cercana al cristianismo que ese sí es mesiánico y más cercana creo yo al profetismo judío ahí sí por esto que dice Germán Cohen digamos o sea la noción moderna de historia se la debemos a los profetas pero esto tiene que ver con la temporalidad yo no creo que Marx como algunos dicen sea simplemente una versión digámoslo así inmanente de las creencias religiosas una especie de creyente carente de Dios digamos que ha logrado por decirlo así inmiscuir las creencias trascendentes en el tiempo histórico ese tipo de cosas me parecen a mí que son versiones demasiado simplistas del fenómeno no más bien Marx lo que hace es participar de una concepción del tiempo que es la concepción moderna del tiempo que es la concepción de los historiadores o sea que es la concepción del tiempo y de la historicidad que entrecruza prácticamente toda la cultura incluso hoy día digamos no es que Marx piense en la llegada de un mesía o que piense como creía Joaquín de Fiore tú recuerdas los milenaristas digamos que de pronto la historia transitaba por la edad del padre del hijo y del espíritu santo y que estábamos cerca de esta última y en consecuencia el fin del mundo llegaba y la parucía se producía así por arte de magia ese tipo de cosas Marx nunca las creyó desde luego no no lo que él tiene es una visión de la historia como una especie de consumación eso sí pero no tiene tampoco exactamente hablando una concepción de la historia digámoslo así como quien pensara que la historia es un guión escrito con escritura invisible digámoslo así que solo algunos pueden leer esta es la manera en que Kessler por ejemplo que abjuró el marxismo presenta la idea de la historia de Marx pero eso también es una exageración uno lee a Marx y Marx no es eso Marx en realidad lo que hay en Marx es más bien la idea de que la historia está abierta pero que hay un destino posible que ese destino es indisoluble de la acción de los seres humanos y eso es lo que explica que Marx no solo haya sido un filósofo a propósito de lo que usted me preguntaba antes sino que también un político si Marx hubiera creído como algunas caricaturas presentan que la historia tenía un guión mudo e invisible que inevitablemente se iba a producir bueno seguramente se habría sentado a esperar y no habría sido el sujeto activo fervoroso que sacrificó repitámoslo una vez más su salud su felicidad y su familia por las ideas en las que creía hay un elemento hay una acción humana que no es la redención de que habla Pablo no 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 ciertamente no bueno yo creo que lo que nos corresponde es agradecer a Carlos gracias aplausos Gracias por ver el video.